Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Habrá balotaje en Costa Rica. El exmandatario de centroizquierda José María Figueres fue el más votado en las elecciones presidenciales del domingo, pero no llegó al 40% de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta. Cuando el Tribunal Supremo de Elecciones había contado casi el 80% de las mesas, Figueres cosechaba un 27% de los sufragios. Nosotros ganamos esta primera ronda por un robusto margen y eso también nos da una enorme responsabilidad. Por eso, mañana mismo continuaremos el trabajo incansable para el triunfo final el próximo 3 de abril. Su rival será el economista de derecha Rodrigo Chávez, quien sorprendió tras haber estado atrás en las encuestas y obtenía casi el 17% de los votos. Chávez fue ministro de Hacienda del gobierno saliente por medio año, antes de dejar el cargo tras desencuentros con el presidente Carlos Alvarado. Los comicios se caracterizaron por el desánimo de la población en medio de los problemas económicos que golpean al país y acusaciones de corrupción, lo que se tradujo en un abstencionismo del 40%, el más alto en la historia del país. En esta contienda también se eligieron los 57 diputados del Congreso, y los cálculos hacen prever un parlamento altamente fragmentado. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.